¡Partieron! El décimo lugar, Chenova. Tromboncito viene en el último. Girando la curva, Ibiray en el primer lugar. 1-5 cuerpos sobre Manito Junior. El tercero, Belleza Hualquín. Entrando a tierra, a la derecha. Cuarto, Ragnarok. En el quinto, el Imperatore. Sexto lugar, Engla. Séptima, Laura Elena. El octavo, para vamos que se puede. Noveno, Tromboncito. Último, Chutzeven. En los últimos 200. Ibiray en el primer lugar. Segundo, Manito Junior. El tercero, Ragnarok. Cuarto, el Imperatore. En los 100 metros finales. Mantiene Ibiray en el primer lugar. Segundo, Manito Junior. Por fuera, Tromboncito. Al tercer lugar, fácilmente gana Ibiray. Segundo, Manito Junior. Tercero, Tromboncito. Cuarto, Engla. Quinto, el Imperatore. Sexto, Chenova. Séptimo lugar, vamos que se puede. Octavo, Laura Elena. Tres últimos, Ragnarok. Belleza Hualquín. Y Chutzeve.